Estoy hablando de realidades, la economía está mucho, mucho peor de lo que nos están mostrando, no solamente de los medios de comunicación, sino del ministro, porque, dicho sea de paso, ¿quién es el ministro de economía? Al que me traiga, yo ofrezco 10 millones de intimión que me dice ¿quién es el ministro de economía? Desconozco mejormente. El señor Waldo Mendoza. A mucho gusto, Philly Quaker soy yo. Pero ¿cuál es el problema? El ministro de economía está en la calle, dice esa señora que está ahí, ya que no tiene un mango. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú no comes bien, además de la pandemia y la falta de oxígeno, la gente se enferma. En cuanto a la salud pública, no hay camas hospitalarias, no solamente para el coronavirus, no hay cama para nada, no hay cama para la diálisis, ni para los refríos, ni para broncopulmonares, ni para cardíacos. ¿Cuál es el shock de salud que van a hacer ustedes para todas las enfermedades, no solamente el coronavirus? Oh, ese es un plan que se ha venido trabajando, tenemos los recursos, va a ser implementado de manera inmediata. Tú sabes que hay cerca de 3 mil millones de soles en obras de infraestructura hospitalarias paralizadas en todo el país. 4 de estos hospitales están en Junín, donde el señor Serrón había sido gobernador regional. Eso es un crimen, en fin. Y eso se va a activar inmediatamente. Ese es el compromiso. Porque, claro, mover un remagliatis en un hospital de niños es muy complicado, es muy complejo, pero atención primaria, de cosas muy chiquititas, las enfermedades gastrointestinales de los niños, las pulmonares. Por supuesto. Hay tres grandes rubros en los cuales la inversión pública tiene que coordinarse, gobierno central y regional. Y en algunos casos, cuando competa, el municipal. Salud, vías y conectividad de Internet. Esas tres cosas las tenemos que trabajar juntos, como Estado. Mira, al Perú lo hace feliz algunas cosas a todos.